De las entrañas del pueblo Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera Extraje de aquellos tiempos la cuerda serenatera Al fiestón de la bandera y a la música de viento me traje Aquella gaitera genuina de nacimiento De las entrañas del pueblo Extraje de los más sencillos Un beso, un estribillo, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera Esto si está bueno, venga Y las alegrías del lado de aquella son gaitera Un beso, un estribillo, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera Esto es sabor con el racoa En mi afán de buen suliano traje lo sentimental La grey que es gaita inmortal Ayer pues briñes y cano me traje A veracho a lo sano y a guirre el monumental De las entrañas del pueblo Extraje de los más sencillos Un beso, un estribillo, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera De las entrañas del pueblo ¡Alme! ¡Buena! ¡Buena! De las entrañas del pueblo Una esquina, una acera, un patio, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera ¡Esto! Yo tomé de tus entrañas un domingo en catedral Y me postré ante tu altar a tus pies, sagrada dama Para pedirte, sultana, que bendiga nuestro lado De las entrañas del pueblo Extraje de los más sencillos Un beso, un estribillo, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera De las entrañas del pueblo Extraje de los más sencillos Un beso, un estribillo, una paraza casera Una esquina, una acera, un patio, una enramada Y las alegrías del lado de aquella son gaitera La xvi a ti, la una acera ¡Gracias!